Estoy contento y orgulloso, es una alegría muy importante para mí y para mi familia. Y bueno, de acá a lo que resta del contrato, a dejar todo como lo venimos haciendo y aportarle lo mayor que se le pueda al equipo. Por suerte me siento muy bien, vengo sumando minutos, le vengo aportando al equipo, así que estoy contento con eso y siempre a la espera de los minutos e intentar aprovecharlos al máximo. Yo creo que le puedo aportar desde lo grupal mucho, porque me gusta hacerme de grupo, estar en contacto con todos y después dentro de la cancha hacerme la pelota, darle mucha intensidad al juego y aportar dentro de lo ofensivo y lo defensivo. Estoy contento con el momento, con el cuerpo técnico, con los compañeros, por suerte me están dando la oportunidad y yo siento que la voy aprovechando, así que estoy muy contento por eso.